Regresamos al Centro Histórico de San Salvador. Esta vez nos espera la 6ª Avenida Norte y Sur, zona que guarda lugares de gran riqueza histórica en la capital. Redescubriremos edificios de antaño como el edificio de la Compañía de Café, el ex edificio de la Lotería Nacional y la antigua sede de almacenes CIAR. Nuestro objetivo es mostrarte todos los rincones históricos y turísticos de este hermoso país. Gracias por suscribirte a nuestro canal. Bienvenidos a una nueva caminata por el Gran San Salvador. Comenzamos una nueva caminata por el Centro Histórico de San Salvador. Estamos exactamente en la 6ª Avenida Sur. Vamos a recorrer toda esta zona para conocer más de todas las fachadas y edificios que fueron recuperados luego de que la alcaldía capitalina despejó toda esta zona. Quédate con nosotros. Te saluda Alexis Martínez. Esto es El Salvador Living Tour. ¡Comenzamos! Nos encontramos en los alrededores de la Plaza Libertad para continuar mostrando los espacios recuperados acá en el Centro Histórico. En esta oportunidad observaremos cómo se encuentra en la actualidad la 6ª Avenida, muy cerca de la calle Delgado. Vamos a seguir descubriendo aquellos edificios que por muchos años estuvieron ocultos debido a las ventas informales. Poco a poco tendremos la oportunidad de admirarlos como debe de ser. En esta zona también se encuentra la Iglesia del Rosario, joya arquitectónica en El Salvador y obra del arquitecto Rubén Martínez Bulnés, desde donde nos dirigiremos hacia el norte para recorrer toda la 6ª Avenida. Iniciamos observando un edificio muy emblemático acá en la capital, abandonado por varias décadas debido al daño que sufrió por el terremoto del 10 de octubre de 1986. Lamentablemente se le tuvieron que eliminar varios niveles debido a que su estructura presentaba un peligro muy alto. Hablamos del edificio de la Compañía Nacional del Café, o conocido como La Cafetalera, un edificio muy bonito decorado completamente en su fachada por mármol, muy lujoso para su época. Edificio tipo ardeco que en el momento de su inauguración era bastante alto, se le recortaron tres niveles para que su estructura soportara su propio peso. Debido a que en esta zona ya no existen negocios informales, podemos apreciar ese imponente arco que mostraba la entrada a uno de los lugares en donde se realizaban todos los trámites burocráticos para la importación y exportación del café, mejor conocido en esa época como el grano de oro. Lastimosamente en la actualidad se encuentra muy deteriorado y manchado. Al acercarse a la entrada, se puede apreciar que las puertas originales están detrás de una puerta de hierro, en donde en su momento se colocó por motivos de seguridad. También puede apreciarse a un costado su respectiva placa con el nombre del arquitecto que lo diseñó, llamado José María Durán. Esperamos que en un futuro el edificio pueda ser rescatado y tener algún tipo de remoción en su fachada. Y a mis espaldas, el edificio de la compañía salvadoreña de café, uno de los más importantes acá en San Salvador, un edificio muy lujoso para su época. Aún se pueden observar sus columnas y estructuras diseñadas de mármol. Este edificio sufrió grandes daños en la época de 1986 debido al terremoto. Era más alto y se le quitaron un par de niveles. En la actualidad aún se encuentra abandonado y no sabemos con exactitud si es parte del gobierno o pertenece a una asociación privada. Continuamos conociendo más de toda esta zona. Actualmente esta área corresponde a un negocio de productos importados o de segunda mano, donde se pueden observar ciertos detalles interesantes del interior de este edificio. Redescubriremos buena parte de su fachada que no era visible debido a las ventas informales que existían en esta cuadra. Poco a poco nos vamos acercando a otro edificio pintado de anaranjado y verde. Es el edificio donde en su momento se encontraba la primera sede de almacenes Sier El Salvador. Este edificio albergó con el pasar de los años otros negocios. De hecho, acá también se encontraba una sede del Banco Cuscatlán allá por los años 80 y 90. Al igual que el edificio que acabamos de observar, este tiene detalles de mármol con la única diferencia que este los tiene en el interior. Un edificio muy bonito e impresionante que imaginamos era muy bonito y lujoso cuando funcionaba almacenes Sier. Lamentablemente continúa su suerte aún cuando se conoce que son edificios históricos muy importantes. Es una lástima que muchas de estas edificaciones con este tipo de detalles arquitectónicos, en la actualidad, estén habitados por negocios que se dedican a la venta de productos de segunda mano y que por el tipo de rubro no le van a tomar el interés de conservar el inmueble y todos sus detalles. Estamos en la intersección de la 6ta avenida y la calle Delgado, donde tenemos la imagen del predio ex biblioteca, donde operó también el centro comercial predio ex biblioteca. Tiene este nombre porque aquí se instaló la sede de la Biblioteca Nacional de El Salvador y la sede del Ministerio de Educación, sufriendo daños irreparables luego del terremoto del 10 de octubre de 1986. En algún momento funcionó como parqueo o punto de buses de algunas rutas de San Salvador y que de alguna manera también este solar sirvió para albergar a algunos vendedores que andaban errantes por la capital, convirtiéndolo en la plaza comercial predio ex biblioteca. Lamentablemente, al no tener el control de este lugar, los vendedores comienzan a salir a las calles y se toman parte de la calle Delgado, la 8ª avenida y la 6ª avenida, volviéndolo un solo desorden. Observamos también otro edificio de color celeste, verde y gris. Es el edificio donde funcionó por varios años el Hotel Izalco. Este data de 1928 y es uno de los edificios más antiguos en la capital. Ya casi cumple 100 años de existir. Al ya no haber negocios informales en las afueras de toda su fachada, se nota bien marcado ciertos detalles arquitectónicos muy comunes de su época, dejándola a la vista la necesidad de una remoción completa en toda su estructura. Esperamos que los propietarios lo conserven tal como está y continúe siendo un emblema arquitectónico acá en la capital. Esta zona ha sufrido varios cambios y algunos edificios han sido testigos mudos de esto. Uno de los ejemplos es que en el año 2012, en esa época, el alcalde de turno Norman Quijano hace el remozamiento y despeja de negocios informales toda esta zona para conmemorar los 200 años del primer grito de independencia, a tal grado que la inaugura en noviembre del 2012. Lugar muy emblemático con mucha historia que data de los principios del siglo XX, aunque algunas estructuras que se encuentran alrededor del lugar tienen muchos más años. En la plaza existía una ermita colonial conocida como Nuestra Señora de la Presentación y que poco a poco fue sustituida por una más reciente llamada Iglesia San José, que era también el hogar de Nuestra Señora del Pilar, donde se encontraban otras imágenes que eran consideradas una de las patrones de la Villa de San Salvador. ¡Gracias! ¡Gracias! Y es que precisamente en esa época y en este momento, esta misma zona se encontraba otro terreno anexo en donde se estaba ubicado, a la derecha de la fachada de la Iglesia San José, el externado llamado San José, mejor conocido como el Caserón Verde. Después de esto y luego de varios años, es donde se pierde la iglesia y nos queda el resultado de lo que tenemos ahora. Nos acercamos a la intercepción con la Tercera Calle Oriente y nos encontramos con otro edificio histórico, el cual fue construido durante la administración del doctor Alfonso Quiñones Molina en 1927. En este edificio, construido por el profesor Augusto Barata del Vecchio, funcionó por varios años la Lotería Nacional de Beneficencia, entidad gubernamental que se encarga de financiar a través de sorteos de la lotería algunos programas sociales del gobierno, estructura que queda abandonada al momento de inaugurar los nuevos edificios gemelos de la Lotería Nacional y del Ministerio de Economía que se encuentran entre la Cuarta Avenida y la Avenida España. Luego, continuamos observando y recorriendo toda esta parte de la Sexta Avenida, en donde por fin se puede apreciar la arquitectura de varios edificios, en donde hemos descubierto que la mayoría de casas y edificios están construidos con lámina troquelada, mucha madera y hierro forjado. Recordando que en años anteriores se gustaba de realizar estas edificaciones con materiales importados de Europa, específicamente de Bélgica. Este tipo de arquitectura, lastimosamente, ya no se puede ver mucho por la antigüedad y porque sus propietarios ya no pueden darle el mantenimiento adecuado. Descubrimos también otro edificio que en años anteriores solo se podía observar la parte superior. Estamos hablando del edificio del Ballet Folclórico Nacional. Esta institución que comienza a dar sus primeros espectáculos en 1977 y que con el pasar de los años ha tenido varias sedes en diferentes puntos acá en San Salvador, hasta que finalmente aparece justamente acá en la Sexta Avenida Norte. Y es que con el avistamiento de esta edificación estamos marcando el final del recorrido por el tramo recuperado por la Sexta Avenida Norte y Sur, mostrando definitivamente otra cara, donde se puede apreciar esos detalles arquitectónicos muy bonitos. Y es que la mayoría de casas corresponden a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, justo antes de los terremotos de 1917. Hay mucha madera, lámina y barandales de hierro forjado, uno de los pocos ejemplares que se puede decir que están bastante completos en cuanto a la longitud de las cuadras. Y en el empalme de la Cruz Calle de la Quinta Calle Oriente, nos despedimos de ustedes, agradeciéndoles por habernos acompañado y desde donde mandamos un gran saludo a Angelus Orellana, el famoso maestro de la electrónica. Bienvenidos si usted es nuevo en nuestro canal. Suscríbase y active la campanita para que sea de los primeros en recibir las notificaciones cuando subamos más contenido. Les saluda Alexis Martínez, los espero muy pronto en otra nueva aventura por este hermoso país llamado El Salvador. ¡Gracias!